Ok, hagámoslo. Este es un episodio improvisado en el que espero no decir tantos muchas moletillas, sino simplemente hablar de algo que en este momento surja. Yo después de casi mes y medio de taller de improvisación ya me siento capaz de hacer esto con algo de coherencia, pero la verdad es que no. Tiene casi todo el propósito contrario de que salga lo que tenga que salir y vemos qué hacemos con ello. Y también quería decirte que si en algún momento de tu vida tienes la oportunidad de ir a un curso de improvisación, lo hagas. Creo que es de las experiencias más enriquecedoras que se pueden tener en la vida porque regresas a ser como niño. O por lo menos eso es lo que yo he experimentado. Es una diversión inmensa estar jugando con los compañeros, distintos juegos que te hacen de pronto soltarte, decir estupideces o expresarte corporalmente de forma muy tonta o muy irracional y saber que precisamente eso es lo que queremos lograr. Ese es el objetivo, que hables de lo que nunca hablas, de las ridiculeces que llega a presentar tu cerebro, que las expreses, que así también te expreses con el cuerpo. En fin, para mí ha sido una maravilla y creo que lo puede hacer para cualquier persona porque no está de más sentirse niño por una segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Creo que es muy valioso reconectar con ese espíritu infantil, inocente, tonto, burdo y nada. Si tienes la oportunidad de tomar un curso o taller de improvisación, hazlo. Y en ese momento, si bien no es un ejercicio de improvisación como tal, porque no estoy teniendo un personaje, un lugar, una situación, un objetivo, una relación, bla, bla, bla. Todos, ya, los, ¿cómo se dice? Los elementos esenciales de una improvisación que justo son los que acabo de decir. Es, sí, pues, este, un ejercicio de hablar de algo que esté sucediendo en mi vida y que, pues, me parece no importante, ni interesante, ni relevante, sino vital para mí. Y, listo. Si algo de lo que digo aquí resuena contigo, que chingón, y si hasta este minuto sientes que este va a ser un episodio muy aburrido, adelante también, paúzalo y ve a hacer algo mejor con tu vida, con tu tiempo. Porque aquí lo que voy a hacer es simplemente pensar en el aire de varias cosas que han sucedido en este mes y medio, casi, de lo que va del 2023. Y en el que, pues, estoy viviendo, experimentando una situación completamente diferente a la que, pues, viví en los últimos tres años de pandemia, en los que estuve en mi casa, con mis padres, en mi pueblo, viviendo una experiencia muy agradable, de la cual me siento muy agradecido. Y valoro mucho, un privilegio inmenso, estar en un lugar muy tranquilo, en tu hogar, con tu familia, sin tener mayores preocupaciones que las de tu propia autorrealización. Entonces, bueno, ahora estoy viviendo otra dinámica, otro sueño, otra realidad, que es algo que he llevado mucho tiempo buscando, queriendo conectar. Creo que de las cosas que más me han, más, más me, me han como, como llamado, que más he deseado, anhelado en la vida es poder tener una vida independiente, sobre todo de mi familia, a nivel emocional y sobre todo económico. Porque, no lo sé, no lo sé, algo en mí, que no tengo en este momento con un argumento o una frase con claridad de decirte es por esto, por esto, por lo otro, seguramente hay algo. Pero el caso es que yo, un indicador de una autorrealización personal, la estaba poniendo o la estoy poniendo en esta independencia, en esta capacidad que creo que va por ahí y es donde la estoy poniendo, en esta capacidad de hacerme completamente responsable de mi propia vida, independiente de mi familia, de mis padres, de mi hermano. ¿Por qué? Porque justamente eso, quiero experimentar, quiero sentir que puedo, eso, que puedo hacerme responsable de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago, de lo que tengo. Y por, por, por el placer de vivir, no sé, deposito ahí un placer de vivir, un placer de autorrealización, habrá muchas personas que no lo sientan y que no lo busquen y está bien. Yo, como cualquier otra persona que pone de pronto su autorrealización en tener un auto, una casa o lo que sea, yo he puesto un poco de su autorrealización en esta independencia. Que la aprendí de donde sea, de lo que sea, el punto es que para mí era muy importante empezar a experimentar esto. Y, como que más allá de creer que ya, pues, llevaba mucho tiempo con mis padres o que era muy viejo para estar con ellos, la verdad es que esas ideas nunca me, nunca me fueron pesadas, nunca me pesaron así como al grado de la crisis o, no sé, a la depresión, no. Más bien era una cuestión de muy, muy interna, un asunto muy, muy personal en el que yo mismo quería y construía y trabajaba por experimentar esta independencia. Porque, te digo, no lo sé, no lo puedo decir claro mientras lo estoy hablando, trato de encontrar unas mejores palabras, pero no sé. Y, solo sé que tiene mucho que ver con esta capacidad de hacerme responsable por completo de mi propia vida. Y, que bueno, el caso es que ya llevo, digámoslo, un mes y medio como experimentando este viaje que en algunos otros momentos de mi vida ya he vivido solo, incluso en otros países. Pero, como en cada etapa de la vida, pues, eres un ser humano diferente y el ser humano que era en aquellas etapas en las que viví solo, aquí en la Ciudad de México o en otras ciudades, en otros países, pues, la experiencia es distinta a la que ahora estoy viviendo. Porque, creo que en este momento, me siento con una conciencia un poco más amplia, expandida, podría decirlo. Eso no quiere decir superior, mejor que la de otros. Es eso, una conciencia expandida para mi propia experiencia personal de mi vida. En la que puedo observar o reconocer cómo me siento con un poco mayor de agudeza, qué es lo que pienso, qué es lo que los pensamientos que tengo me están haciendo sentir y hacer. Y, en función de eso, de pronto ir acomodando esos pensamientos, esas emociones, hacia un lugar como más favorable o más deseable para mí. Y, ahora que en la última semana que he estado por acá, he estado sin mis mascotas, sin mis perros, los tuve que regresar por algún asunto aquí en el edificio donde vivía. También, creo yo, por un asunto personal, pues, digamoslo así, he vivido como una experiencia más solitaria, más en soledad, una soledad quizás más profunda. Porque, aunque no fuera tan consciente o no lo nombrara así, mis perros sí hacían una compañía. Yo sentía una presencia aquí donde estaba. Y, en los últimos años, durante todos mis días, había sentido esa presencia de mis mascotas que cubría algo ahí, que me hace y me hacía mucho bien. Bueno, el caso es que ahora que no están, pues, paso más tiempo con mi mente, paso más tiempo con mis emociones y paso más tiempo conmigo. Eso, básicamente. Lo que ha sucedido dentro de todo ese espacio, pues, es que, curiosamente, me he vuelto más agudo para reconocer eso que pienso, eso que siento. Y, quizás, me falta un poco pulir la acción, decir, ok, siento y pienso esto, ¿qué voy a hacer? Estoy ya un poco entrando ahí. Que ha sido muy curioso como en estas últimas sesiones de terapia ha predominado el silencio. Es muy curioso porque uno pensaría que tendría que hablar de más cosas y de todo lo que está sucediendo y de todo lo que estoy pensando y así, bla, 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 y traer un discurso y tratar de eso. No, ha sido muy lo contrario. He ido y me he sentado, he platicado de algunas cosas, pero llega un punto en el que, fum, me invade un silencio. Un silencio reparador, un silencio sereno, un silencio lleno de paz, de tranquilidad, como si algo se estuviera acomodando, como si algo se estuviera abriendo, como si, genuinamente lo que esté ocurriendo o lo que está ocurriendo en mi vida, no sé, no sea como un, como algo de lo cual te tengas que quejar o agobiar, no sé, sino que estoy haciendo una experiencia muy, digamoslo así, placentera, la de irme descubriendo en cada uno de estos días en los que estoy conmigo. Y por placentera no quiere decir que sea así un gozo y una, fue, una dicha, no. He tenido algunos días, digámoslo así, difíciles, donde ya me tengo yo hasta la madre por algunas cosas que iba a pensar y ya simplemente he hecho el ejercicio de soltarlo, ¿no? Y ese ha sido también un ejercicio bastante interesante, el de identificar, por un lado, como ya lo decía, esto que pienso y siento, y por otro elegir soltar, decir, ok, sí, tengo esto, pienso, siento aquello, pero, pues ya, no, lo suelto, no soy eso, no soy eso que pienso, no soy eso que siento, va a cambiar, se va a modificar y lo modifico soltándolo. Un poco es este el proceso, me gustaría estar hablando cada vez más y más de esta experiencia que tengo, pero así como en terapia me está invadiendo un silencio, como si cualquier cosa que hablara de esta experiencia no, no es que no tuviera, no es que no tenga sentido, sino es que hablarla no hace como una, una diferencia, no es suficiente, pareciera que el silencio es más avasallador, más complementario, más completo, más revelador que el estar hablando de esto y del otro, porque me llega a pasar y que estoy hablando o escribiendo de mucho de esto de lo que pienso y siento y termino diciendo, pues sí, ¿no? O sea, ok, qué interesante, o sea, qué claro, qué bueno que ya no lo traigas dentro, pero, no sé, como que ahí se vuelve eso, un ejercicio de vaciado, no de, no de como de iluminación y despertar, sino es como, ok, suelta esto que trae y deja que ingrese o que te conectes con aquello que quieres o que estás un poco descubriendo como, en fin, como si las palabras obraran ante toda esta experiencia mayoraña de pensamiento, y es que una de las cosas quizás más importantes en lo que va del año, que he estado como meditando, ejercitando mucho, es este ejercicio de observar lo que pienso, por eso he dicho que me he vuelto de pronto un poco más agudo, porque he estado más atento hacia aquello que pienso y también aquello que siento y aquello que también hago, y ahí es donde, ok, me pregunto, ok, de dónde viene este pensamiento, esta emoción, por qué la estoy sintiendo, qué la estoy sintiendo, por qué me pasa esto, por qué esta persona dijo aquello, por aquello, por esto y por lo otro, y entonces en la medida que voy como desmenuzando, como, sí, sí, desmenuzando cualquier cosa que me incomode o que me esté pasando, voy quitándole el poder a esa situación sobre mí, me pasa mucho que en el trabajo en el que ahora estoy, que definitivamente no me encanta, porque si yo te contara dónde estoy, y más que qué es lo que hago, porque lo que hago son cosas como, qué sé hacer, editar video y cosas así, o sea, X, lo que hago, sino que el lugar donde estoy, con la cosmovisión en la que se vive, es una cosmovisión, y es un lugar en el que podrías fácilmente decirme, güey, por qué estás ahí, o sea, no tiene ningún sentido que tú estés ahí, pero, y yo todos los días me lo digo, pero bueno, estoy ahí porque en este momento lo necesito, y también a la vez sé que no voy a estar ahí por siempre, entonces sucede que varias veces estando ahí, en ese lugar y en ese escenario, con ese grupo de personas, pues se dicen, se comentan, se hacen algunas cosas con las que pues yo no resueno, y pues terminan incomodándome, terminan como extrañándome, terminan como llevándome así a un estado frustrante decir, ah, por qué estoy escuchando esto, ¿no?, porque, en fin, y más allá de dejarme gobernar o, 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 sí, de dejarme controlar por esas situaciones, por esas emociones o pensamientos que me generan estar en este lugar, los veo, los observo y digo, ok, me estoy sintiendo así frustrado porque esta persona dijo esto, y esto que dijo tiene que ver con un choque o con una, sí, con un choque con mis valores, o sea, está atentando contra mi persona y contra mis valores y por eso me molesta y por eso me frustra, porque no estoy en sintonía, porque no me siento congruente, porque no me siento realizado estando aquí y allá, entonces en la medida que hago ese ejercicio justo de, de describir la que yo que siento, que pienso, que hago, con mayor, como, detalle, pues voy soltando esa situación y dejo, y ya no dejo que esa situación se apodere de mí, sino que me vuelvo yo el que tiene el control de esa situación y entonces esto cambia, entonces a pesar de estar en un lugar en el que sé que no tengo que estar o no tendría, bueno, eso, eso es igual, relativo, en el que sé que no quiero estar, mejor dicho, puedo estarlo sin dejarme robar lo que soy, sin dejarme robar la paz y creo que esa es una de las cosas más importantes que he estado trabajando en esta experiencia, sobre todo de trabajo, porque sé que el problema no está en, más que un problema, sé que la situación o lo complicado no está en hacer el trabajo, son cosas que ya sé hacer y que puedo hacer, en fin, sino que el reto está en, en estar ahí y no perderme y no dejar de ser yo y no dejar que las personas, las situaciones, el contexto me robe, aquello que tanto he trabajado o aquello que con lo que tanto he conectado y entonces se ha vuelto un ejercicio favorable estar en un lugar en el que sé que no sintonizo porque me permite sintonizar más conmigo, es como si, ¿cómo pondría un ejemplo? Es como si tú estuvieras en un estadio de fútbol y estuvieras en la porra o rodeado de un grupo de personas que le van al equipo contrario y que tengan la camiseta que es del equipo contrario y tú tengas la camiseta de tu equipo y dentro de ese, de ese escenario, imagínatelo sentado, rodeado, cientos de bancas al lado, atrás, adelante, de contrincantes o de aficionados rivales, imagínate estar dentro de ese, de ese contexto, tú con una playera completamente distinta apoyando al equipo que ellos no apoyan y que quieren que pierda y estando ahí en una total alegría, en una total plenitud porque tú estás apoyando a tu equipo y no te importa quién esté al lado o si te importa, te importan con respeto y con admiración, es decir, wow, qué afición hacia su equipo, qué entrega, qué admiración tienen, admirable eso, pero yo admiro mucho a mi equipo, yo me mantengo como fiel a lo que soy, estoy aquí apoyándolos, es como si estuvieras dentro de ese contexto sin dejarte como impactar por el resto o por lo que está sucediendo alrededor tuyo. Quizás no lo logré explicar de la mejor forma, pero tiene que ver con eso, tú estás manteniendo fiel a tu equipo, a tus valores, a tus creencias y a lo que tú eres en medio de todo ese escenario y más que tratando de defenderlo a capa de espada, sino disfrutándolo, disfrutando con gozo que le vas a ese equipo y que estás ahí para apoyarlo y que estás en ese estadio para divertirte y también para disfrutar del juego y ver cómo las otras personas disfrutan y ya no estás para pelear ni para defender o estar a la defensiva si alguien te ataca o te dice un comentario, no, si te lo dicen, lo aceptas y ya le dices ok, estoy en una cancha ajena, obviamente estas cosas van a suceder y entiendes eso y aceptas que estás en un escenario en el que obviamente te van a ofender, te van a hablar, te van a criticar y ya lo entiendes, lo aceptas porque estás en un escenario donde esas cosas sí iban a pasar y listo y tienes la capacidad de no dejarte afectar por todo eso porque has elegido o eres congruente o eres, le eres fiel a aquello que estás habitando en tu interior bueno, el caso es que me siento un poco así, estoy jugando o estoy en una cancha llena de aficionados que le van a otro equipo, a otra cosmovisión y yo soy partidario de una cosmovisión completamente distinta entonces naturalmente como soy el patito feo del grupo pues las cosas me van a incomodar más de más comúnmente, digámoslo así y el ejercicio fuerte o el trabajo interesante es que es no dejar que justamente esas cosas te dobleguen y creo que ese ha sido uno de mis mayores logros fue una de las cosas que más reconozco en este momento presente de mi proceso que he sabido sostener aquello en lo que creo, aquello en lo que pienso y aquello que mayor bien me da y eso me hace sentirme orgulloso y agradecido de mí, de lo que he hecho no solo ahora sino en los años anteriores donde pues ya he llevado terapia creo que ya cumplí un año de proceso terapéutico con mi terapeuta actual nunca había llevado un año de terapia eso ha sido, wow, interesante entonces sin duda el fruto de mucho de lo que se ha hablado ahí mucho de lo que yo he escuchado, leído y demás pues está, digamos así, rindiendo frutos en esta experiencia en la que si bien llego a momentos de frustración y no de tanto gozo y de cierto malestar no dejo que esas experiencias de gozo y de malestar de incomodidad y frustración me gobiernen y definan, arrijan mi vida no, todo lo contrario las dejo estar, las acepto y las enfrento con lo mejor que tenga en ese momento y a veces lo mejor que tengo en ese momento es callar es simplemente respirar es hacer esto, de describir la situación entenderla con un poco mayor de detalle decir, ok, me siento enojado pero ¿por qué dejo que el enojo me frustre? ¿por qué dejo que lo que dijo lo que ha hecho esta persona me impacte de forma negativa al grado de que me impida disfrutar mi propia vida y me impida disfrutar otras cosas? ¿por qué dejo eso? entonces reconozco ese tipo de detalles y así voy y reflexiona y eso es algunas veces lo mejor que tengo y que hago por mí y para mí porque si algo también me ha quedado muy claro es que la persona más importante en esta experiencia llamada vida que yo tengo y que yo vivo pues soy yo porque ni tú que me estás escuchando ni cualquier otra persona va a vivir mi propia vida va a sentir ni pensar lo que yo siento entonces eso es de eso de lo que me he querido hacer responsable y que siento que lo estoy haciendo si es bueno, si puede ser mejor si es no tan bueno, si es mediocre no me importa sé que estoy cada vez más conectando conmigo mismo y eso me hace sentirme agradecido agradecido y dichoso porque cuando conecto con esta gratitud de justamente esas cosas que voy experimentando que voy reconociendo de mí me permito ampliar esa percepción y agradecer cosas mucho más amplias por ejemplo el hecho de que hoy pueda regalarme algunos minutos para agradecer que estoy viviendo aquello que llevaba años trabajando para vivir me llena de una inmensa pues sí alegría pero también paz y gozo de decir wey no mames ya estás viviendo lo que querías vivir me hace pensar en que de cierta forma y las cosas que quiero vivir en el futuro ya las estoy viviendo de cierta forma y solamente me están esperando o estoy eligiendo un poco verlo de toda esa forma porque ya estoy aquí viviendo aquello que quería vivir hace unos meses atrás hace unos años atrás ahora me estoy ahora estoy pensando en vivir otra serie de cosas entonces descubro como este deseo insaciable hacia estar viviendo experimentando distintas cosas ahora en lugar de verlos así como no estoy allá no he llegado a vivir aquello elijo pensarlo y verlo como sé que ya estoy viviendo esas cosas y si presto mayor detalle y agudeza a a mi propia vida en este momento presente puedo reconocer que ya estoy viviendo y tengo todo lo que quiero digamos así tener en el futuro aquello que mi yo del futuro quiere vivir hoy en el presente sé que ya lo estoy viviendo de cierta forma y que es una situación que me está esperando y que yo me estoy conectando además cuando pienso en esto la sensación de ansiedad se esfuma la sensación de estrés de frustración de insatisfacción disminuye casi en su totalidad porque es como wey date cuenta en este preciso instante que todo lo que has querido en el pasado hoy lo tienes seguramente va a ser igual de aquí en adelante y esto no va desde una cuestión de capricho decir así lo pido o lo tengo porque me lo dan no y también yo soy muy consciente de que no estoy pidiendo y las cosas con las que yo quiero conectar no son cosas pues ya no son primordialmente cosas materiales ya no son si tener esto tener aquello ya no tienen que ver mucho con el tener si tienen que ver mucho con el ser lo que últimamente he estado buscando he querido o con lo que he estado trabajando es con conectarme más con aquello que quiero ser y eso tiene que ver con cómo me quiero sentir qué pensamientos quiero tener y qué acciones o qué actitudes quiero quiero habitar o quiero mostrárme a mí y mostrar a los demás entonces me pregunto en eso qué tipo de pensamientos necesito tener ahora para pues sentirme justamente de la forma en la que me quiero sentir en la forma en la que quiero ser y me pregunto qué emociones son gracias helicóptero me pregunto qué emociones son las que las que protagonizan en el en mi ser en aquello que yo digo mi ser ¿no? y entonces digo ah las emociones de serenidad de paz y las digo como si no la tuviera en un primer instante pero después me detengo dejo un poco de espacio y digo güey en este preciso instante tienes paz estás sereno vas a terapia y te sientes sereno de pronto vas caminando hacia el trabajo que no sabes que no te encanta pero vas sereno es como güey ya estás habitando eso y las actitudes que te digo son una de las cosas que tal vez más me han costado pero que por lo menos identificarlas ya me permite un poco ir avanzando hacia ellas y que vienen o surgen de esta pregunta de ok ¿qué cosas hago ya en este ser digámoslo así ideal que no es un ser ideal simplemente es un es tu ser de forma más plena que el que vas descubriendo cuando te dispones claro a descubrirlo porque si crees que se va a descubrir así nomás no ahí creo yo que la cosa más importante para realizar cualquier cosa tiene que ver con tu disposición de hacer lo que tengas que hacer para estar ahí sentir pensar y hacer aquello que quieres estar experimentando en fin el este es el punto al que no sabía que quería llegar hasta este momento y que pues tal vez ya detenga aquí porque me impresiona mucho cuando hago esto porque si tú no lo sabías o tal vez ya lo comenté y si no pues esto solamente lo sabían como las personas más íntimas de mi grupo y ahora tú que este ejercicio de estar hablando así como ahora estoy hablando sin nada sin ningún guión sino en una en un estado de pensamiento libre es un ejercicio que yo hago todas las semanas y que no obviamente no lo publico sino que lo dejo ahí en almacenado en mi memoria digital de mi compu en la nube porque si hablo de cosas como muy íntimas y voy hacia lugares más random y voy hacia cosas más no sé sí definitivamente más íntimas que que son eso que son para mí que son cosas que yo solamente quiero escuchar que yo quiero decir que yo quiero conversar en fin este es básicamente un ejercicio similar entre comillas con un poco más de sentido porque créeme que aquellas pláticas que de pronto llego a grabar no tienen ningún sentido inicio cantando algo sobre mis perros y termino llorando algo súper loco y aquí pues si trataba de ir un poco siguiendo un hilo una idea una cosa una experiencia tratando de darle un poco de coherencia a esto que estoy diciendo pero de pronto tal vez no lo logré y tal vez solamente hablé por hablar y listo también lo estoy haciendo porque quiero hacerlo más seguido y sé que en la medida que lo haga más seguido pues podré hacerlo mejor y naturalmente podré llegar a cierta estructura yo hablo mucho de estructura y de orden porque es algo que a mí me encanta que me gusta a la hora de compartir pero también a la hora de escuchar de otra persona o de algo que yo consuma que tenga cierta estructura y no por estructura quiere decir lógica porque escucho cosas que a veces no tienen sentido ni lógica pero que tienen sabiduría de fondo y que pues bueno te enriquecen el alma es muy raro decir esto porque justo no tiene lógica de pronto tenga estructura el argumento pero en fin tal vez lo haga un poco más porque pues porque quiero hacerlo no hay otra razón fundamental de por sí este podcast nunca ha sido una razón para tener seguidores y yo creo que esta es la razón y el motivo por el cual tal vez deberías dejar de seguir o dejar de escuchar este podcast o todo lo contrario porque tal vez sea cada vez más eso cada vez más yo y es que también creo que ahí hay algo esto último que acabo de decir creo que quiero llegar a ese punto al de expresarme y compartir cada vez más cosas que reflejen a mi auténtico yo y con esto no quiero decir que todo lo que he dicho en 80 episodios atrás no tenga que ver conmigo no no es eso porque si tiene que ver mucho conmigo todo lo que he compartido acá sino que más bien quiero que sea más transparente más profundo cada vez más íntimo este ejercicio que tengo de dialogar en este momento conmigo y contigo y ya y que te des cuenta que cuando te digo que te des cuenta no lo estoy diciendo a mí porque esto yo lo voy a escuchar en algún otro momento cabe mencionar quiero que te des cuenta de eso de la poca estructura de la poca de pronto lógica o de la de pronto inocencia o pendejez que puedo reflejar en esta divagación en esta filosofada porque así es básicamente así es mi vida así pienso así creo así me voy construyendo de pronto puedo soltar algunas cosas que pueden sonar bonitas pero de pronto puedo estar diciendo cosas que dices güey no te estoy entendiendo nada y así a veces me siento yo güey no estoy entendiendo nada en fin es resumen tratar de ser un poco entre comillas más auténtico que más Jesús tiene que ver con más ah se me fue la palabra más coherente conmigo o sea cada vez más sí más coherente más más en sintonía con con la expresión total y más auténtica de mi ser y que ya eso quiero eso quiero expresar porque termino con esta idea algo que recién me ha impactado ya ni sé ni por dónde de tantas cosas que escucho a lo largo del día o sea empiezo escuchando un libro después voy a hacer un podcast después escucho miles de cosas estoy escuchando al día y ya no sé de dónde tomo todas estas cosas pero sé que las tomo de ahí y elijo apropiarlas simplemente el caso es que estoy creo también en un ejercicio de 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 romper de dejar el personaje de de construir el personaje que he llevado o que he estado construyendo a lo largo de estos años que tenía que ver con eso con la estructura con el orden con esta capacidad de decir te voy a enseñar de pronto el mismo eslogan de este podcast de compartir aprendizajes para aprender a vivir sentir y pensar mejor tenía un poco tiene un poco en el fondo de esta intención mía de quererte compartir algo que tenga un poco de sentido para ti y que te pueda ayudar hoy es como tal vez con mayor sinceridad y entrega decir sé que quiero eso pero no me lo voy a creer tanto en el sentido de que no y esto desde el inicio de este podcast ha sido así yo no me quiero creer en este momento que soy el maestro y quizás nunca porque me encanta ser el aprendiz y creo que este episodio y yo creo que los y yo quisiera que los que haré de ahora en adelante tengan que sintonizar mucho más con esta actitud del aprendiz que se sienta y que hable de su experiencia y que de pronto puede traer algunas notas pero de pronto no y se expone y habla y comparte justamente lo que ha aprendido y creo que este episodio es una uno de los que más reflejan mi actitud y mi actitud de aprendiz que es el personaje que más con el que más me identifico y el que más he construido y con el que más me identifico y el que quiero justamente fortalecer mucho más y creo que un aprendiz pues es capaz de sentarse aquí a compartir aquello que ha vivido aquello que ha aprendido de forma útil o inútil no le importa eso lo que le importa al aprendiz es aprender y es compartir porque en el compartir también aprende y en el compartir incluso mal o en el compartir incluso de forma ilógica o imperfecta como en este momento pues también aprende y pues bueno yo aquí en este ejercicio que genuinamente no sé de todo lo que hablé hasta esto me pongo en toda pues yo estoy aprendiendo porque mientras tú esto no lo ves y nunca lo vas a a experimentar pero mientras yo estoy hablando yo estoy sintiéndome yo estoy viéndome veo como mi silla de atrás para adelante mis pies mis manos se mueven voy reconociendo poco a poco en mi interior como me estoy sintiendo y estoy sintiendo paz y serenidad a la hora de compartirte y quizás tú lo tú lo logres percibir mientras me escuchas con una voz serena y de pronto a veces aburrida podría ser pero en fin tal vez conectes un poco con este sentir y esto es lo que yo quiero para mi vida yo quiero yo sé que quiero experimentar y que ya experimento esta paz esta serenidad y esta libertad de poderme compartir de poder ser quien yo quiera ser con lo mejor que en este momento tenga y sin importar aquella opinión que tú puedas tener o lo que cualquier otra persona tenga va a ser eso su opinión y yo la respeto y la valoro porque eso es suya y si para ti y esa persona es importante su opinión pues también lo va a ser para mí ¿listo? no lo voy a juzgar en fin termino con eso porque me sorprende genuinamente me sorprende cuando veo aquí el reloj de cómo soy capaz de llegar a 40 minutos de supuestamente no hablar nada o de hablar de mucho y me sorprende mucho porque yo a mí me llevo etiquetar a veces como una persona que no hablo mucho y genuinamente tú me ves en un grupo o en un escenario o en un contexto social con más de 5 personas y no hablo mucho al principio quizás y no es que no hable mucho sino es que no hablo mucho en esos escenarios porque como lo habrás notado pues sí llego a hablar mucho y a veces mucho de algo y a veces mucho de nada como en este momento pero eso ya que lo júzgalo ahora juzguémoslo en el futuro en fin el caso es que así se siente compartirse de forma transparente de forma libre de forma serena sin prejuicios sin juicios sin sin expectativa porque eso yo no espero absolutamente nada de este audio más que el gozo de expresarme y en este momento cuando termine cuando pause esta grabación yo me voy a ir con esta paz que estoy sintiendo a caminar a un parque y a seguir habitando esta serenidad y gozándola y escribiendo y seguir rumiando y identificando mis pensamientos porque no sé aquí es donde donde yo siento mayor gozo y plenitud y en un futuro yo espero poder ser como de ayuda de soporte de acompañamiento a otras personas para que logren identificar su propio proceso para experimentar esto que yo en este momento estoy haciendo y que un poco trato de compartirte en fin hasta aquí mil gracias por escuchar este todo y este nada de mí nada agradezco cada uno de los minutos que inviertes acá sabes que te amo espero que y quiero y deseo que disfrutes tu vida y mientras tanto sigamos aprendiendo ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Aprendiz el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor este es un espacio para personas curiosas interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad la crítica el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta espero que en este podcast pienses cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz desierto González y desierto con desierto divino jeste péx en por root empate dejou porque ya no